Leo, recién llegado a Estocolmo, ¿cómo te sentís? Igualmente, o sea, viaje largo, pero bueno, por el equipo, lo que sea. Mandar un saludo a todos los fans de Facebook. Bueno, ahí un beso a los del Internet, de Facebook ahí, y bueno, esperemos a ver lo que pasa acá en Suecia.